Si eres un fanático religioso, quizás este no es un video para ti. Hoy te voy a contar un poco de la tétrica vida del cura marcial Maciel de Goyado. Trataré de ser de lo más respetuoso posible y esta vez no haré mis clásicos comentarios pendejos que normalmente me aviento para no ofender a nadie. Aquí te va la intro y ya después decides si te quedas o no. Presentado como el apóstol de la juventud por parte de Juan Pablo II, su protector y bendecido por Pío XII, Marcial Maciel de Goyado fue líder y fundador de la congregación Legionarios de Cristo, fundado en enero de 1941. En un inicio se creía que sería santo hasta que la propia iglesia católica no le quedó de otra que aceptar que era el mayor depredador de su historia reciente. Este es el caso de Marcial Maciel de Goyado. Marcial Maciel de Goyado A lo largo de los años Maciel abusó de 60 menores, tanto hombres como mujeres y sus costumbres se extendieron como ejemplo dentro de la organización y esto no lo digo yo, lo dice la propia congregación que él mismo creó. Los Legionarios de Cristo en octubre del 2019 reconocieron que además de estos aberrantes sucesos entre el 41 y hasta ese año, o sea el 2019, hubo un total de 175 chicos de entre 11 y 16 años víctimas de 33 sacerdotes de la congregación y no es todo. Otros 90 alumnos de las escuelas y seminarios dependientes de esta misma congregación fueron víctimas de 54 seminaristas, de los cuales 46 nunca llegaron a ordenarse sacerdotes, digamos que por suerte. Aunque esta bomba explotó de un día para otro, las denuncias no fueron así. El Vaticano sabía lo que Maciel y sus compañeros hacían desde un inicio, pero decidieron callarlo hasta que se hizo insostenible y la bomba les explotó en las manos, esto durante el papado de Benedicto XVI. Hay quien dice que esto no solo fue como un desesperado intento de los Legionarios de Cristo y del propio Vaticano para salvar la congregación, y con esto me refiero al informe que estos grupos hicieron juntos aceptando lo sucedido, sino también por ocultar 295 millones de dólares en paraísos fiscales que fueron descubiertos al conocerse los Pandora Papers, pero de esto te cuento un poquito más adelante. Durante décadas Maciel y su organización eran vistos como modelo a seguir desde los más altos niveles del Vaticano, pero estas revelaciones, y me refiero a los abusos, trajo al conocimiento público la compleja trama de complicidades que los puso a salvo durante décadas. Antes te cuento un poco de Maciel. Marcial Maciel de Goyado nació en Cotija, México, esto está en Michoacán, un 10 de marzo de 1920. Desde el inicio su vida pintaba con rumbo a la iglesia, su familia estaba muy metida en esta. Sus tíos abuelos, Rafael Guizar y Valencia, hoy santificado, obispo de Veracruz, y Antonio Guizar y Valencia, obispo de Chihuahua, a los que se sumaban sus tíos segundos, Luis Guizar Barragán, obispo de Campeche y de Saltillo, y Jesús de Goyado Guizar, que ostentaba el cargo de general Cristero. A la edad de 15 años, Maciel, esto en el año de 1936, se mudó a la Ciudad de México para dar inicio a su educación sacerdotal, en un seminario que era dirigido por su tío, abuelo Rafael Guizar y Valencia. Mientras se encontraba en este lugar, se fundaron los Legionarios de Cristo en el año del 41, un 3 de enero. En un principio, esta congregación llevaba por nombre los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, para luego convertirse en Legionarios de Cristo. Ya en el año del 44, un 26 de noviembre, obtuvo el orden sacerdotal en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, México, para luego trasladarse dos años después a España, junto con un grupo de jóvenes mexicanos para cursar estudios humanísticos en la Universidad Pontífica de Comillas. De ahí, fue expulsado por motivos nunca revelados, pero no sé, quizás podremos imaginar el porqué, pero bueno, esto no me consta. Sin embargo, esto no fue de mucha importancia. Su familia, como te decía anteriormente, pesaba en la iglesia y a Maciel se le abrieron las puertas del Vaticano, siendo recibido en 1946 por el Papa Pío XII, que ya estaba enterado del proyecto de los Legionarios de Cristo, incluyendo la creación de escuelas y seminarios. Maciel recibió la bendición junto a su congregación. Gracias a esto, creó en el año de 1950 el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. A la par en México, los Legionarios crecían a pasos agigantados. Ya sabes que para todos se ocupa dinero. Y aquí es donde te preguntas, pues, o nos preguntamos, ¿de dónde obtenía recursos? Pues bueno, Maciel los obtenía de sus relaciones con la alta sociedad mexicana. Pero no creas que usaba todo este dinero para esta congregación, sino que según una investigación publicada por el periodista Jason Berry en el National Catholic Reporter, usaba una parte de este dinero para conseguir una red de protección en las más altas esferas de la Santa Sede, mediante, digamos, donaciones oscuras. Nuevamente, gracias a sus relaciones y al poder que ya había logrado en el año del 65, de 1965, logró que el Papa Pablo VI le otorgara a los Legionarios de Cristo el decreto de alabanza, pues en otras palabras, esto significa que podía expandirse por donde quisiera. Evidentemente, para ese momento el Vaticano, y esto no lo digo yo, lo demostraría la investigación del 2019, ya sabía de varias denuncias de abusos perpetrados por este sujeto y otros integrantes de la congregación. Por otro lado, hablando de los manejos ilegales del dinero, pues las denuncias, digamos que no eran necesarias. Como ya te había dicho, parte de los fondos recaudados por los Legionarios iba a parar a Roma. Ahora, pasémonos con esto a la relación de Maciel con el Papa Juan Pablo II, un personaje bastante querido en este país, en México, y que lamentablemente fue pieza clave. La llegada del polaco Karol Wojtyla, o sea, hace el Papa Juan Pablo II a liderar la iglesia, fue un nuevo avance para Maciel y sus Legionarios de Cristo. El nuevo Papa lo puso bajo, se puede decir, su protección. Lo tuvo muy cerca en los viajes que hizo a México en 1979, en el 90 y en el 93, y le encargó misiones en Europa y América Latina. Aparte, lo nombró consultor permanente de la Congregación para el Clero en el 94, y miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos en 1997. Para que te des una idea del apoyo que tenía cuando Maciel cumplió sus 50 años siendo sacerdote, esto en el año del 94, el Papa le envió una carta de felicitación por su labor pastoral, y tres años antes, en el 91, cuando la congregación también cumplió 50 años, el propio pontífice ordenó 60 nuevos sacerdotes de la Congregación de la Basílica de San Pedro. Juan Pablo describía a Maciel como un guía eficaz para la juventud, a pesar de que las denuncias de abusos ya se sabían por docenas. El Vaticano recibió 240 documentos que evidenciaban que la situación se conocía desde mucho antes. Nuestra denuncia es del año de 1988, y mientras Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI, estuvo de cardenal, se pasaban esta terrible Papa Caliente unos a otros sin tomar ninguna medida. Creo que la legión tal como la entendíamos debería ser eliminada. Estas fueron las palabras de Félix Alarcón, que fue víctima de Maciel mientras era seminarista y miembro de los Legionarios de Cristo. Por otro lado, el periódico El País publicó en el año 2006 que el fundador de los Legionarios de Cristo había sido investigado entre octubre de 1956 y febrero del 59, ordenado esto por el cardenal Alfredo Ottaviani. Ya en el año del 97, ocho exmiembros de los Legionarios, a través de una carta dirigida a Juan Pablo II, expresaba su inconformidad y reclamaban justicia por haber sido víctimas de Maciel, diciendo que nadie había hecho nada, ni la congregación, ni otros integrantes de la jerarquía católica. Entré muy muy joven y era muy ingenua. Para abusarnos nos explicaba el privilegio que era para nosotros estar con él y servirlos incluso con el sexo. Les mentí a los niños y les decía que la Santa Sede le había dado permiso para aprovecharse de miembros de la orden. Estas son las palabras que pueden encontrarse en el libro de Ave Negra, escrito por Elena Sada, donde cuenta cómo después de 20 años pudo salir de la rama femenina de los Legionarios de Cristo. También en el año del 99, Alejandro Espinosa, víctima también de Maciel, dijo, no se procesa a un amigo del Papa, decían, cuando los denunciábamos. En el Vaticano esperaban a que Dios les sacara del atrolladero con la muerte de Juan Pablo II o la de Maciel, que aquí ya viene mi parte. De cierta manera, sí fue así. Con el fallecimiento de Juan Pablo II, ya las denuncias de los afectados eran imposibles de tapar a las que también se unieron mujeres con las que el sacerdote Maciel había tenido hijos. En el año del 2004, Maciel tuvo que dejar ya la congregación Por Fin que había fundado y dos años después, ya con Ratzinger como Papa, se le ordenó retirarse del sacerdocio público para hacer una vida de oración y penitencia. Finalmente, Marcial Maciel de Goyado murió de manera natural el 30 de enero del 2008, pero a su paso dejó las mismas prácticas abusivas en los Legionarios de Cristo. Los abusos, lamentablemente, no murieron con él. En el 2019, el informe realizado por los mismos Legionarios de Cristo en busca de terminar con esta ola de abusos dio detalles cometidos por sus sacerdotes y seminaristas. Aparte de Maciel y sus 60 víctimas, otros 11 sacerdotes se aprovecharon de entre 2 y 5 víctimas. 5 cometieron abusos a entre 6 y 10 peques, que aparte, un solo cura abusó de 13 peques. 9 se aprovecharon en distintas ocasiones de una única víctima. 4 cometieron la misma acción en una sola ocasión y 2 hicieron esta misma acción de forma online en línea. En colegios de la Legión de Cristo, 33 peques y no tan peques fueron víctimas de 7 sacerdotes que, asegura el informe, debieron dejar la vida sacerdotal pública. Otras 3 víctimas vivieron el mismo destino, pero en parroquias de la congregación, por 3 curas, mientras que en el grupo pastoral juvenil solo hubo una sola víctima. De todos los perpetradores, hasta hoy, lamentablemente, uno solo fue condenado. Y lo que dice el informe es que los demás no han sido procesados por diversos motivos, como la situación legal en los diversos países o los plazos de prescripción. Ya en tiempos más recientes, los legionarios fueron puestos nuevamente en la mira. Los Pandora Papers que te comentaba en un principio declararon que esta congregación hacía maniobras financieras para ocultar fondos. Se dice que tienen fondos de inversión llamados Alfa Omega Trust y Salus Trust radicados en Nueva Zelanda por 295 millones de dólares. A pesar de su turbia historia, esto no ha sido impedimento para que la congregación crezca por el mundo. Hoy tiene 21.300 miembros seglares, 526 consagradas, 63 laicos consagrados, 1.537 legionarios de Cristo, 11.584 miembros adolescentes en una organización llamada el SYD, que hacen una alianza con Cristo entre sí para construir un mundo nuevo según el Evangelio. En su obra educativa, 154 colegios, 5 academias internacionales, 14 universidades civiles y 4 eclesiásticos, se forman 176.000 alumnos. Que por otra parte, en su portal web se puede leer, nuestro lema, Venga tu reino, expresa el anhelo de que Cristo reine en el corazón de los hombres, de las familias y de la sociedad. Para ello, colaboramos con otros miembros de la iglesia y con personas de buena voluntad para que este reino sea una realidad. En definitiva, queremos hacer todo por el reino de Cristo a la gloria de Dios. Que en este punto, simplemente me reservo mis comentarios. Únicamente, pues quiero agregar que gente mala hay en todas partes y obviamente la religión o la iglesia no es su excepción. Pero bueno, ya depende de cada quien. Si cree en Dios, si cree en un ser superior, si cree en la iglesia, si cree en la religión, si cree en lo que sea. Al final, todos en algún punto de nuestra vida ocupamos de la fe, de la fe en algo. Recuerda que las playeras, bueno, la sudadera como esta, las puedes encontrar en pepemisterio.com y también te va a salir aquí un banner donde podrás ver otros modelos, hay camisas, hay sudaderas y son envíos internacionales. Y si tienes alguna sugerencia de los temas, porque ya se me están acabando, me puedes mandar un correo a correo arroba pepemisterio.com.mx y nos vemos en el próximo misterio. ¡Gracias! ¡Gracias!